Sigo con otro chisme que saqué de la columna Curul 168 del reporte diario de la economía donde nos entera la dateada Curul que debe ser que en este país no existen problemas serios como por ejemplo, combatir la delincuencia, combatir la corrupción para que ahora en la Asamblea Nacional entre en discusión una ley de vuelo socialista no vayas a pensar que esta nueva ley tiene algo que ver con los vuelos de los chulos del aire a través de la colita de PDVSA que maneja a su antojo el amo de la Asamblea Nacional nanay nanay, ni te hagas la ilusión de que eso es para impedir que con nuestro petróleo nuestros pilotos, nuestras aeronaves muevan a ese clube impresentable que tiene Chávez anda por arriba y por abajo, no es que no les basta a los chaviburgueses con asfixiar a la mayoría de las aerolíneas venezolanas con altos impuestos, regulaciones en la entrega de dólares preferenciales y que no les permiten aumentar los pasajes, no, 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 no para que ahora los obliguen a estas líneas aéreas venezolanas privadas a que hagan vuelos socialistas a zonas rurales como Delta Macuro, Amazonas, Apura, etc. por cierto, que quede muy claro que con estas rutas el presidente volvió sereta los aviones del transporte de las Fuerzas Armadas, porque yo lo presencié las rutas bolivarianas además la cantidad de pasajeros no cubre los gastos operativos y que quede muy claro porque hay gente que yo digo, ay, entienden que digo ñ yo estoy muy, muy de acuerdo con que venezolanos que viven tan lejos de la capital y no tienen para pagar millones de bolívares en pasaje vuelen, hagan vuelo para acortar el tiempo de traslado a sus destinos y sobre todo si son gente que vive en esas zonas tan depauperadas pero por qué razón el gobierno con tan buena voz manda a cantar a otro ¿dónde están los aviones de PDVSA? ¿dónde están los aviones de la Fuerza Aérea que habían empezado a cubrir la ruta socialista? ya sabemos que Celaya tiene dos jetas asignados a Correa le acaban de prestar otro para que le opere en su rodilla porque vive rodilla en tierra con Chávez y se le fregaron los meniscos para que lo lleve y lo traiga si es con fines socialistas ¿por qué Chávez no pone a disposición los aviones de nosotros como los de PDVSA? los del Ministerio de la Defensa el chupadólares que lo echaron a perder llevando al canciller falconí de Ecuador para Brasil ¿por qué no lo usa para llevar a la pobre gente que está muriéndose de mengua allá en el sur? en Bolívar en Apure en la frontera en Amazonas porque son unos indios que no les gusta como huele ¿será? y pare usted de contar y ponga esos aviones al servicio del pueblo todo es buscando quebrar a las ya golpeadas líneas aéreas venezolanas es que insisten en destruir lo que funciona de esta manera las aerolíneas venezolanas tendrán que irse a quiebra dejando el paso abierto a los aviones de cubana de aviación cosa más grande caballero con estos hermanos cubiches que no son nuestros yo no tengo familia en La Habana ni en ninguna parte de Cuba y este es el mío me cuenta Cicero que desde hace rato se pasó a la oposición ¡ay! quedó en verso que estos días paseando por el estado carabobo con ganas de comer unas cachapas y echarse un baño en Puerto Cabello se encontró con otro de los proyectos faraónicos de este gobierno iniciado cobrados en millones y desaparecidos y no por Judini que era el rey del escapismo no, 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 no se trata de la fábrica de pistolas Glock cuya instalación es tan completica pero más pelada que Anaqueles de Mercal se pregunta esta bicho esta bicho no hay bala no hay pistola los soldados se escapan y los dejan para ahorrarse la comida ¿será que la próxima guerra será de videojuegos? muy difícil porque hasta los videojuegos de contenidos bélicos lo prohibió la asamblea nacional y los Bin Laden con los clavos son propiedad de la comandanta que está en Canadá no, en Cana con los ganchos puestos y clavos perdóname pero discúlpame no hay si no llama a Damián Prat y pregunta a Sidor a ver si hay clavos ni pueden meterse los pobres ratones en saco de clavos vamos a ver si me mandan un mensajito de texto ahí ¿cuál fue el mensajito que me dijiste hace ratico? Jaime dos reyes mira hay uno muy bueno ajá que es uno de los de los presos que está en la planta de la alcaldía de Caracas que está cumpliendo años solo ajá uno de los presos que está de la alcaldía de Caracas que está cumpliendo años hoy ahí está preso en la planta feliz cumpleaños en coge de la esposa y el hombre se está llevando todo los contratos son todos para Elena de Moncada corrupto ¿qué te parece Cholito? en Carúpano las señales el CENIAT está cobrando a los doctores otra vez sin terminar el año Chávez no tiene real ya lo sabemos ¿cómo es eso? Mario Silva dice que hay inseguridad pero no tanta como dicen los medios de comunicación él tiene suficientes escoltas como para poder saber que aquí no hay inseguridad el alcalde de Guayabal Estado Huarico ha despedido más de 200 trabajadores sin debe ser pagarle las prestaciones digo yo ¿qué pasó con la salud de Marisabel? Marisabel Rodríguez bueno estoy segura que como ella es una peleadora está saliendo adelante hace ya más de un año se cayó uno de los puentes de la guardia que comunica Barquisimeto con Kibor y todavía nada que lo arreglan pero si hay real para comprar arma quédate allí que al regreso te vengo con algunos casos de defensa personal con esta dicha así que mi Jessy muéveme la colita y date ahí con los comerciales pues